El producto del trabajo de esta comisión será para asesorar a los departamentos que así lo necesiten para la toma de sus decisiones. Este es un tema de cada departamento, en definitiva, porque la regulación del transporte público de pasajeros es materia departamental, pero de cualquier modo el Congreso va a asesorarse debidamente para poder sugerir o para poder poner a disposición de quienes deseen sancionar los desvíos de conducta desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista del incumplimiento de la reglamentación en cuanto al transporte de pasajeros, etc. A poner a disposición una batería de herramientas que tengan legalidad y efectividad para todos los gobiernos departamentales. Para que los intendentes y las juntas departamentales decidan al respecto. Transmitimos eso de que no nos negamos a progreso tecnológico, pero para tener esas conversaciones le pedimos también que abandonaran de inmediato la acción apartada de la ley, porque no se puede negociar en esta circunstancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!